Soñamos con un día Que en nuestra Nicaragua No anden niños descalzos Pidiendo en las calles un poco de pan Soñamos con un día Que en nuestra Nicaragua Seamos todos hermanos Que termine el odio y que reine la paz Soñamos con un día Mis ojos sueñan verlo Que hasta el que es más humilde Allá en su ranchito tenga que comer Soñamos con un día Que Dios desde el cielo Haga llover consuelo Y amor en el suelo que nos vio nacer Soñamos con un día Que Dios desde el cielo Haga llover consuelo Y amor en el suelo que nos vio nacer Soñamos con un día Que aquí en Nicaragua La tierra que se labra Nos tenga abundancia cosechas de amor Soñamos con un día Soñamos con un día Que se abrirá el cielo Y el buen Dios desde el cielo Nos dará una lluvia de su bendición Y el buen Dios desde el cielo Nos dará una lluvia de su bendición Escucha Dios el clamor El sueño de cada nicaragüense Que te da gracias por haber nacido En esta tierra tan linda Soñamos con un día Que en nuestra Nicaragua El que anhela un trabajo Uno debe emigrar pa' poder trabajar Soñamos con un día Que en nuestra Nicaragua Nos una el mismo sueño De que en nuestra patria Vivamos en paz Soñamos con un día Mis ojos sueñan verlo Que hasta el que es más humilde Allá en su ranchito tenga que comer Soñamos con un día Soñamos con un día Que Dios desde el cielo Haga llover consuelo Y amor en el suelo Que nos vio nacer Soñamos con un día Que Dios desde el cielo Haga llover consuelo Y amor en el suelo Que nos vio nacer Soñamos con un día Soñamos con un día Que aquí en Nicaragua La tierra que se labra Nos tenga abundancia Cosechas de amor Soñamos con un día Que se abrirá el cielo Y el buen Dios desde el cielo Nos dará una lluvia De su bendición Y el buen Dios desde el cielo Nos dará una lluvia De su bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!